Mi primer unamuno es el libro que acerca la vida y obra del ilustre escritor a los niños. Presentado por la presidenta de las Cortes y editado por la Fundación Villalar, pretende acrecentar el sentimiento de pertenencia a Castilla y León. Consideramos que una buena forma de ello es acercar a nuestros grandes pensadores, a nuestros grandes escritores, a los niños, a través del libro como el que hoy presentamos, en el que a través de una lectura fácil, amena y con ilustraciones agradables para los niños, queremos que conozcan la vida y obra del escritor don Miguel de Unamuno. Un acto en el que también ha estado presente el edil de la ciudad, quien ha calificado la publicación como un acierto y por... Dar en el clavo en transmitir el personaje, la figura, la obra, los textos y el conocimiento del propio escritor. Sin duda uno de los personajes más insignes del siglo XX y una de las personas íntimamente ligadas a la ciudad de Salamanca. El Colegio Santa Teresa ha acogido la presentación, donde los niños han conocido mejor a don Miguel y su obra, pasándoselo en grande.